¡Suscríbete al canal! Este electrotécnico la tiene muy muy clara Bueno, él dice que no la hizo él O algo así Si los que lo siguen, por favor, díganmelo Pero la cosa es que usa, dice, una mezcla Entre esta pasta, molicote Esta pasta G, que es una pasta Tiene disulfuro Dimolideno, ¿sí? Es un componente gris, una pasta gris Antifricción completamente Así que yo lo que voy a hacer es Vamos a desarmar Un par de fam que no están girando Con tanta gracia, este ya Si bien gira bien, se frena bastante de más Y lo vamos a desarmar Le vamos a sacar esa arandelita que tiene ahí Que es muy fácil, y sacamos para abajo Porque estos son fans común y corriente que se podrían lubricar Porque hay otro tipo de fans Que son de otros componentes que no se pueden lubricar Pero estos fans, sí Entonces vamos a probar el método David Diamond Tienen el ventilador acá atrás Acá Y el ventilador tiene un corte De ahí, del cortecito ese Levanten la arandelita Ahí está, ahí salió y salió otra Este tiene Uh, uh Este tiene otra más abajo ¿Eh? Como una arandelita Más abajo Muy chiquitita Bueno, esta tiene un corte Así que básicamente la presionan de atrás Y se abre ¿Sí? Es así, miren Se pegó de este lado Ahí está Es una arandelita de plástico Miserable Con eso ya pueden sacar El ventilador para este lado Miren la mugre de este ventilador Y ven como está formado Como está hecho esto Tiene un buje de bronce Así de pedorro Es un tipo cojinete Y tiene un buje de bronce Miren la mugre de este fan Ya Como iba a rotar Bueno Voy a limpiar un poquito todo este fan Todo, todo, todo Y vamos a entrar con los preparados de esto Para ver si Porque ya les digo Les voy a mostrar como es esto Para que vean como es este Este molicote Bisulfuro de Imoliden Así que voy a limpiar todo esto Que es limpiarlo común y corriente Porque esto es plástico Así que limpienlo como quieran Y el motor Le voy a sacar todos estos pelos Y seguimos Bueno gente La pasta G Es una pasta así Así de fea ¿Eh? La ven ahí Es una pasta Fea, fea, fea Esto y como que compré Me puede llegar a durar 70 millones de años Porque esto Es ínfimo Lo que se pone Ahí está Esto es un compuesto Que ya viene con un aceitito ¿Eh? Me parece que no va a hacer falta Mezclarlo con nada Ni con nada ¿Eh? Pero con nada en serio No sé para qué le puse ahí arriba No Pero con nada Es porque Es completamente Flexible Bueno gente Ya le puse al Al eje Esto no va a hacer falta Ni siquiera ponerlo Ponerle aceite ¿Eh? Porque la verdad que ya tiene Como un aceite No es una pasta Completamente seca Así que esto Ya está Y al tener este eje Al tener el eje Con este Con esta pasta Antrifricción Esto me parece que va a estar acá Toda la vida girando Pero toda la vida A ver si aplique un freno No No saben cómo se siente De diferente De diferente El tema de De la fricción Que tiene Hacia adentro Esto parece que no Que no se tocaran Metal con metal Ah me encanta Voy a volver a armar Así que parece Que el método David Leinman Con estos Uy esta la andrita Que es re pequeña No la voy a poder agarrar Con los dedos Con este Vamos a poner el estornillador Acá Y la vamos a hacer caer Justito Listo Una Y ahora vamos a hacer lo mismo Con esta Que es más fácil Hacerla bajar Por un lugarcito Ah no entra Me cago A ver en esta Si entra acá Apenitas Igual esta Hay que volverla A hacer fuerza Para Que se clave En el eje Y este Se me va Para abajo Un poquito Bueno Hay que hacerlo A ver si lo trabo Esperen que le voy a poner Un trapo acá Para que esto no se baje Y con los dos Y con mucha paciencia Ahí entró Ahí hizo el click Entró Pero por las dudas Me voy a chequear Que haya entrado Por todos lados A ver Porque está media Media dobladita Bueno señores Ahí está Perfecto Ustedes saben Con la gracia Que gira esto Lo vamos a conectar Ahora Espectacular Señores Si quieren acá Le podríamos echar Una gotita de aceite Una sola Como para decir Le pusimos algo Pero bueno Me parece que Esta va a ser La forma definitiva De girar esto De tener siempre Los ventiladores Estos En buen estado Con este Con esta pasta G A mi se me hace que Se me hace que Es buenísimo Porque esto se lo ponen En los motores No se si les dije Entre el cojinete De bancada Y el cigüeñal En las bielas En los árboles de leva Etc Etc Es para Fíjense el dibujito Que tiene Es directamente Para que no haya Fricción entre metales Así que se me hace Que va a durar un montón Le voy a hacer una tapita Pero viejito Todavía lo vamos a conectar A la corriente No lo voy a limpiar Mucho más Este es un ventilador viejo Es básicamente Para Si no Saben que haría Que podría ser Que hubiese estado copado Hacer directamente Una tapita de goma O algo Simplemente Es para que no se me escape El aceite Es un ventilador viejo Que lo encontré En una caja Simplemente Porque todos mis ventiladores No los compro nunca Además Están puestos En los equipos Así que señores Listo Eso para que no se escape El aceite Voy a buscar Un conector acá Y una fuente Bueno señores Ahí lo pusimos Con un adaptador Esto es un ventilador Hiper ruidoso Hiper ruidoso Es un ventilador Chingui Pero miren Que bien que gira No se siente ruido A roce Ni nada Bueno gente Eso fue Me parece Que es la guía Definitiva En vez de poner Solo aceite Me parece Que poner Un poquito De ese molicote Que es una pasta Antifricción Me parece Que es excelente Para mantener Los ventiladores Girando bien Y evitar el roce Entre metal Yo traje Había traído Este tachito Para Para Poner Este Para poner Aceite Mezclado Con molicote Pero el molicote No es una pasta Seca Así que señores Me parece Que esto es Espectacular Espectacular Este es un ventilador Que ahora está A fondo Encima Tira un montón De aire Y bueno Está a fondo Así que me parece Que el método De David Leiman Está muy bueno Con esta pasta G Me parece La guía definitiva El chabón También lo usa Y vayan Porque tiene Muchas reparaciones De placas de video Y suele ponerle El mismo preparado Que tiene él Que es aceite Supuestamente Y pasta G A los Ventiladores De A los ventiladores De la placa de video A ver si vamos a apagar Esto un poquito Está Y voy a desenchufar Esa fuente Porque hace un ruido Para que no se meta No se meta ahí Voy a ver si es posible A ver Mezclar el aceite A ver si se mezcla bien Aunque sea En un lugar Medio grandote Como esto A ver Como podemos desperdiciar Una gota de molicote Un montonazo No creo que en mi vida Pueda usar tanto molicote Les cuento que esto No es medio barato No es barato El molicote no es barato Pero viene en otras En otras presentaciones También Más chiquitas Si gente Esto se mezcla Que da miedo Sin ningún problema No hubo problema Alguno De la unión Entre molicote Y lubricante Así que me parece Yo no lo pondría Tan diluido Porque miren Que quedó Medio Medio como que Se puede llegar A escurrir Yo me parece Que haría En los ventiladores Haría como hice yo Le puse ahí Un poquito Aunque él Me parece que Lo mezcla Y lo tiene En un tachito así Y se lo tira Para que pase Así que En un lugar Donde no pueden desarmar No estaría mal Por ejemplo Este Si ustedes quieren Lubricar este ventilador Ponen Suponganle Acá tengo otro Y no lo quieren desarmar Como ellos son Con el ejecito Bueno Podrían tener Las dos cosas así Y tirarle Molicote ¿Eh? Molicote Con Con aceite Y directamente Este preparado Lo tienen En bastante cantidad Y lubrican Todos los ventiladores Con esto Porque Y encima Entra y escurre No es buenísimo Entonces Si es posible Que quede bien A ver si lo puedo Llegar a Meter así No es más difícil No Hay que para mi Preparar bastante más Para que el aceite Haga de medio conductivo ¿Eh? Medio conductivo Digamos Para que lleve El El Molicote Y nada Y después lo hacen girar así Y me parece Que con eso Tiene el lubricante perfecto Si no quieren desarmar El ventilador Así que el método 2 Me parece muy bueno Porque miren ¿Ve? Escurre un montón Y esto después se queda Miren como se queda Espectacular Me encantó ¿Eh? Me encantó El método David Leiman Para probar Este Para lubricar ventiladores Ya les digo Se mezclan muy bien Ambos dos Sin ningún problema Esperen que esto Lo voy a limpiar Ahí está Lo voy a limpiar Perfecto Porque este Ventilador me parece Que andaba O no sé Una cosa que Este Lo vamos a limpiar ahí Bueno gente Espero que les haya gustado Y sea instructivo Vayan al canal De David Leiman Y fíjense Como lubrican También las placas de video Los ventiladores Las placas de video Con este Hermoso Con esta hermosa Pasta G Antifricción Desde acá Los despido Muchas gracias Por ver este video Experimental Esperemos Yo voy a Voy a lubricar Los ventiladores De mi PC Y todo Y esperemos Que con el tiempo Este Esta pasta G Los haya hecho Durar bastante Ya que evita Rose Gente Sin más No extiendo más El video Chau Nos vemos Y Gracias.